Como cada 5 de mayo se ha celebrado el Día Internacional de la Matrona. Este día fue declarado por la ONU con el objetivo de valorar y reconocer su trabajo. Es un reconocimiento que se hace a nivel internacional de lo que es la figura de la matrona, que es la profesional especialista en todo el ciclo sexual y productivo de las mujeres. Y que además abordamos a la salud de todo el ciclo de la mujer, desde las adolescentes, las gestantes, las puérperas, las mujeres climatéricas, en fin, es un poco eso. También este es un día donde expresan sus reivindicaciones, necesidades del colectivo y para que se visibilice su lugar en el Sistema Nacional de Salud. Uno de los retos que tenemos actualmente es que la matrona tiene muchísimas competencias que no solamente la población, sino algunos profesionales también desconocen. O sea, la matrona no solamente está en el momento del parto, que es donde nos ubican en el 90% de los casos. O sea, como bien he dicho antes, la matrona está presente tanto en la adolescencia, con la educación sexual y reproductiva, con los métodos anticonceptivos y todo esto, en las salas de maternidad, en las de bajo riesgo, en clínicas o en centros de atención al nacimiento, todo el abordaje del cuidado en la mujer climatérica y, en fin, quiero decirte que es que estamos en muchos sitios. Lo que pasa es que automáticamente, cuando hablamos de la matrona, inconscientemente, siempre nos ven en el parto y la matrona tiene muchas más competencias que, desgraciadamente, no ocupa el puesto. Es decir, es una de las cosas que reclamamos. Para celebrar este día, desde la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana, se han organizado actividades de reunión y asamblea, así como en otros departamentos han realizado jornadas. Y desde el CECOBA se ha publicado un artículo de una carta de una madre a una de las matronas reconociendo su trabajo en el nacimiento de su segundo hijo.